Hola amigos, ¿cómo están? Aquí saludándole a su amiga Paula y pues aquí amigos, apenas les ando subiendo este video de la boda a la cual asistimos él y yo. Espero les guste y pues que le den manita para arriba y se suscriban al canal. Muchas gracias a los que ya se están suscribiendo, ¿ok? Espero disfruten este video que les mando con mucho cariño, ¿ok? Este fue un pequeño resumen de la boda. Dios me los bendiga, cuídense mucho. No sé por qué se mira borroso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchita es! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! Saludos. Saludos. Gracias. 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 Continuamos. ¡Vamos! ¡La próxima! ¡La próxima! ¡La próxima oda! Fue la suelta. Y eres algo inalcanzable Ya lo sé, pero no entiendo Digo necio por tener La esperanza no la pierdo Siempre paso de vida En mi brazo yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasías contigo En mi mente con chambrosa Y así me la paso siempre Y eres mi pasión hermosa A todos los caballeros Un parito al centro de la pista Ahora sí, a ver quién es el ganador de la liga ¡Eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Gracias! 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 Amigos, el muchacho, el niñito que yo pide, ese muchacho ese que está ahí en el medio, a él le llamábamos Papi. Ya está grande, tiene como cuarenta y dos años. Amigos, este muchacho que está cantando, ¿qué les parece? Canta bonito, ¿verdad? Es el hijo menor del novio, de mi ex patrón. Y se me hace que canta bonito, él no es artista, pero le gusta echarse sus fotoritos. Muy bien lo hace. ¿Qué les parece a ustedes? Coméntenme. ¿Qué les pareció la boda? Nosotros nos la pasamos muy a gusto. Muy a gusto. Se terminó como, nos fuimos de la boda como a las tres de la mañana. Y todavía había gente. Ahí se mira poquita gente, pero ya después llevo más. Muchas gracias por ver. Amigos, bendiciones. Y Yayung. Gracias.